...que es capaz de hacer de su día a día el arte de lo imposible. Damos la bienvenida al gran mago Pablo Arranz. Hola, soy Anthony Blake. Veréis, yo tengo muy pocos magos favoritos. Él se llama Pablo Arranz. Es uno de los magos más divertidos, más entretenidos, más originales que nunca hayas visto. De verdad, es un tipo tremendamente trabajador y sobre todo maravilloso mago. Os lo recomiendo muy, muy en serio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!